A través de Zoom ya tenemos a Tenchi Rodríguez y el hombre, yo no sé si él se ha emocionado con Fernando Tatis. Ha puesto un tuit que va a tener que explicarlo aquí, ese tuit que ha puesto. Se está enamorando, Tenchi. Un tuit donde Tenchi Rodríguez asegura que en este momento, en este momento, al día de hoy, él considera a Fernando Tatis el mejor campo corto de las grandes libras. Libra por libra, digo. Se acaba el debate porque Fernando Tatis tiene 115 libras. No, 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 no. Saludos Susi, Orlando, Jonathan, el humilde Jorge Mota, a Lorena, a Cundo, a Francis y a toda la República Dominicana, en especial a los dominicanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de Z digital. Tú sabes que eso no emoción. Ese es un tuit, lo que le podemos llamar, de esos tuit momentáneos, repentinos, pero con un alto porcentaje de 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 no fallar, porque aquí va. En la actualidad, a la una y cuarenta y siete de la tarde, en el mundo del béisbol, ustedes son gerentes generales los cuatro. Ey. Y y tienen que elegir un campo corto. Ustedes cogen a Lindor ahora mismo, por encima de Fernando Tatis. Ey. Ah, pero ven acá. Ah, pero dígame ustedes. Pero ven acá. Dime quién ahora mismo es mejor campo corto para un equipo tuyo que Fernando Tatis en Grandes Ligas. Qué barbaridad. Yo quiero que me lo digan. Bueno, 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 Techi, yo te voy a decir una cosa. Qué barbaridad. Dímela. Si tiene, si él, dependiendo del contexto, si yo soy gerente general, quiero ganar este año, probablemente yo tomo a Lindor. Pues ya Lindor, ya yo sé lo que me va a dar. Fernando Tatis no pudo completar su temporada el año pasado. Ahora yo te voy a decir algo. No, 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 no. No necesito tres años para hacer el año. Oye. Oye. Ahora mismo, si tú tienes que coger una en Grandes Ligas o le motos de los treinta. No, 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 no. Lindor, Lindor. Lindor es el tuyo. Se le fue la mano. No, no, no. Hoy, hoy, hoy. Para mí. De hecho, los tres se borran. Los gerentes generales necesitan un campo corto. Y al primero que van a buscar es a Fernando Tatis. Ey, espérate, espérate. No lo estoy diciendo yo. Techi Rodríguez, hermano. Oh, oh. Lo primero es que mira, yo le puedo debatir, enfrentar y el acostumbrado análisis de Tenchi lo voy a mantener. Por ejemplo, ahora mismo tú jalas Lindor y tú tienes que pensar entre ciento millones de dólares. Pero. Por eso te hablo de precios. Es otro tema, es otro tema. Ah, no, pero espérate. Yo estoy, yo estoy pensando en el que me va a dar todo lo que yo necesito. Eh, la juventud y lo que la, lo que le está demostrando. Oye, Juan Soto no necesito tres años para ayudar a los nacionales a ganar una, 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 una serie mundial. Ni siquiera va a empezar. Maestra a los tres años. No esperar un tres años para decir que era el mejor. Es que Fernando Tatis está demostrando que él es el mejor campo corto, libras por libras, grandes ligas hoy. Mientras tanto. Mientras tanto, Tenchi, ¿qué está demostrando Lindor? Ya sabemos lo que está demostrando. No, 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 no. Ahora mismo. Mientras tanto, ¿qué está demostrando? Ahora mismo. Escúchame. Oye, oye, Tenchi Rodríguez. Que Lindor ha demostrado. Que Lindor ha demostrado ser el mejor en los últimos años. Bien. Tú me das Lindor ahora mismo y me da Fernando Tatis, Fernando Tatis mejor que Lindor ahora mismo. Libra por libra. Libra por libra. Es más, es más, es más, yo me atrevería a decir que todavía. Todavía. No, que no estamos hablando de todavía. A ti te ponen todavía a Javi Baez y a Tatis al lado. Yo me quedo con Tatis. Y no es verdad. Hoy yo me quedo con Tatis. No, no, no. Es que yo, oye, hoy, 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 13 de agosto del 2020. Tú me das cualquiera de esos campos cortos. Yo le digo, mira, déjame el chamaquito ese, la pimienta. Que te la saca como Ale Rodríguez. Te corre como Ale Rodríguez. No, no, no. No, espérate, está bien. Porque él la saca, Tatis la saca. Sí. Lindor ya dio 38 en un año. Sí. Y tiene más de una temporada con 30, Don Ross. Oye, él lo hace también. Yo, yo lo que digo. Oye, donde llega Fernando Tatis. Oye, donde llega Fernando Tatis. Llevo un pelotero de altos quilates. Y Lindor. Y Lindor llevó a Cleveland también a una serie mundial. Sí, pero, 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 pero. El consejo que da Jorge yo creo que es correcto en este sentido. Hay que borrar eso. Yo he, tú he tuiteado. No, no. Yo he tuiteado. No, no. Yo he tuiteado cosas que lo he borrado. No lo borrado. Yo he borrado. No lo borrado. Escúchame de nuevo. Escúchame de nuevo. Escúchame de nuevo. Escúchame de nuevo. Señores, en el béisbol, todo es con analítica, proyección y resultado. El otro pueda que tenga los años. Este es el tipo del momento. Este es el tipo que ha maestrado no esperar los 10 años para proyectarle lo que iba a lograr. Este tipo, hoy, 13 de agosto, 13 de agosto del 2020, este hoy, es el mejor campo corto, libra por libra que tiene el béisbol. Y ahora, si tú proyectas, si la, si el planteamiento hubiese sido, Tatis terminará siendo, teniendo mejor carrera que Lindor, y es otro tema. Pero, Juan Soto, Juan Soto, Juan Soto no, Juan Soto no ha dado cuarenta horas. Güey. Tenchi, señores, señores, es que en este momento, en este momento, como campo corto, nadie está por encima de Lindor, por Dios. Es que no, oye, en este momento. No, por Dios. Javier Báez el segundo. Escúchame. Tú viste lo que dijo Javier Báez, que le preguntaron a Javier Báez, que Javier Báez dijo, óyeme, Lindor es lo más grande, ahora yo soy el mago. ¿Tú quieres que te diga algo? Cuidado. ¿Tú quieres que te diga algo? Para Francisco Lindor, con ser que 300 millones o más, va a tener que esperar a ser agente libre. Ese muchacho, ese muchacho, va a haber que hablar de 300 millones de extensión de contrato. Puede ser. Francisco Lindor, Francisco Lindor, ha tenido que esperar seis años para convertirse en agente libre, y la oferta que le hizo Cleveland fue de 110, 107 millones. Él le dijo que no. Pero que en Cleveland hay cuantos, tú sabes que ahí no hay dinero. Pero, 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 pero ya San Diego se comprometió con Manny Machado. San Diego, San Diego se comprometió económicamente con Manny Machado y va a haber que buscar dinero. No, yo le digo con Cleveland, que ahí no hay dinero en Cleveland. Para hablar, para hablar de lo que vale el Lindor. El problema es que este tipo no va a esperar seis años para hablar de 300 millones de dólares. Este tipo es, como hay una élite de fenómenos, hay una élite de buenos, hay una élite de estrellas. Este tipo es un fenómeno. Es que ustedes no quieren entender de la forma que... Todos sabemos que Tanti y Junior es un fenómeno, todos lo sabemos. Pero no, 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 aquí me discutían a mí, incluso yo tuve debates con Enrique Rojas en ESPN. No, porque Fernando Tati no ha sido el mejor prospecto, el hijo de Vladimir, y no me importa, los gringos se pueden equivocar. El hijo de Vladimir es número uno, pero el que me gusta también es Fernando Tati y Julio. Como atleta, como pelotero, como todo. Tenchi, Tenchi, ¿podemos abrir la línea ahora? Antes de que tú cambies de tema. No, 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 por favor. Vamos a abrir la línea. No voy a permitir que me maltraten a mis compañeros. Si abre la línea, me va a tomar mucho tiempo. No, 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 son cinco llamadas, porque la gente está llamando, tú te debes al pueblo. ¿Quién es mejor el concordo hoy, Francisco Lindor o Fernando Tati? No, 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 no estoy comparando. Fernando, yo no dije, él es mejor que el Lindor, yo dije, libra por libra, para mí, el que escribió el tuit, hoy, tú necesitas un campo corto, libra por libra, y es el mejor para mí, el Fernando Tati y Julio. Perfecto, hola, buenas. Revisa el centro. Buenas tardes, holandito, Susi, es Juan Pablo de Bayona. Juan Pablo, dime de este tema, ¿qué tú crees? Yo estoy contento. Está contento, Juan Pablo, qué bueno, hola. Hola, Juan Pablo. Dímelo. Sí, Juan Pablo. Adelante, ¿qué tú opinas? La cuestión de Tenchi y el mejor, yo estoy contento. Yo no estoy escuchando. No se oye. Hola, adelante. Es un arranque emocional de Tenchi. Arranque emocional. Emociones, emociones. ¿No estás de acuerdo con Tenchi? ¿Un arranque emocional con un pelotero que estás matando? O sea, yo me estoy emocionando el chauvinismo dominicano. No está de acuerdo. Pero, mira, estoy yo que lo digo, los gringos están puertoros. Es que va como quise, pues. No, 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 no. Gracias.